Cerveza Arequipeña, Plaza Bea, Claro Música y LG V6 presentan al artista latino más exitoso de los últimos tiempos, Marc Anthony en concierto. Este 14 de agosto Arequipa celebra en el Jardín de la Cerveza. La 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 la. Eso, Pedrito, díselo. Por supuesto, este 14 de agosto estamos en el Jardín de la Cerveza en Arequipa, no se lo pueden perder. Marc Anthony, Gran Orquesta y muchos invitados más. ¡Échale pues! ¿Por qué? Porque somos... ¡Gran Orquesta! ¡Gran Orquesta!